del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira está en la línea. Diputado, buenos días. Muy buenos días, Azucena. Estoy a tus órdenes. Pues consumado está, ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo definiría esta jornada, diputado? Pues mire, es una jornada triste para México porque con una narrativa falsa y con instrucciones, es claro que recibieron los diputados de los partidos oficiales, pues se votó ya en lo general el dictamen de reforma al Poder Judicial que no es una reforma de justicia. Estamos ahora por unos 10 oradores de terminar en lo particular la discusión y luego entramos al proceso de votación. Como estamos en un lugar inadecuado, donde fue muy difícil de batir porque es un lugar con muchos ecos, pues también se tendrá que votar uno por uno. No hay tablero y entonces pues tardaremos todavía, yo creo que unas dos o dos y media de terminar. Y luego se va pues directo a la Cámara de Senadores, en donde, diputado, pues ahí en realidad se define el futuro. Por un senador se juega el futuro del país. Sí, yo confío en que los senadores se mantengan cohesionados. ¿Qué ha sucedido? Te adelanto, Azucena, que PRI, PAN y MC hemos estado votando en línea en todo. ¿No hubo a quién les fallara ayer, por ejemplo? No, nada, nada. Todos votando en línea desde que estuvimos en la Junta de Coordinación Política, donde votamos en contra del cambio de sede, donde votamos en contra de que se unieran las dos sesiones, que estaban separadas originalmente, donde votamos en contra sobre el orden del día y donde los tres partidos nos inconformamos por las suspensiones que hay. Y en todo hemos estado unidos. Bueno, oiga, diputado, hablé con Ignacio Mier hace un ratito, el coordinador ahí de los senadores de Morena. Dice que pues están esperando la minuta para que vaya a puntos constitucionales, luego se sigan los procedimientos correspondientes, vaya al pleno y quede aprobada, dice, por supuesto, la próxima semana. Bueno, dice el senador Mier que ellos siguen tratando de seducir o de convencer a algunos senadores de la oposición, que les falta uno y que quieren convencer a dos o tres más, por lo menos. Pues yo confío en mis compañeras y compañeros de la oposición. Ellos llegaron, o todos hemos llegado, gracias al voto de las personas que no están de acuerdo con el régimen, que no son pocas. Además, Morena siempre presume la votación de la señora Shemo y la diferencia con Xochitl. Pero como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la diferencia en Cámara de Diputados no es esa. Aquí en México el 54% votó por la mayoría, pero el 46% votó en contra. Y de manera irresponsable, Morena no se ha dado cuenta que no tiene una legitimidad real. La puede tener en el papel, pero real no la tiene. Bueno, pues los 13 priistas tienen una carga, un compromiso que usted confía van a cumplir. Son 16, son 16 priistas. Válgame, yo ahí traigo todos los números volteados. 16 entonces. 16 priistas. Bueno, listo. Y usted confía en que cumplan con su compromiso. Claro, claro. Son mujeres y hombres de una pieza. Y ayer usted me preguntaba sobre Miguel Riquelme. Ah, sí, claro. Bueno, ayer en la tarde, ya no confundido también, ayer en la tarde él subió un Twitter, una en su cuenta, donde dice que está en contra de esto. Muy bien. Y le quiero decir que allá corre la noticia, además es cierta, de que fue intervenido en algo que lo tendrá listo para venir acá a México. Sí, hoy veía en algunas partes de la prensa decir que sospechan de Miguel Riquelme a ver ayer. No, usted nos lo dijo muy claro. Sí tuvo un problema de salud, pero va a estar listo y sigue comprometido con el tema de la votación en contra de la reforma al Poder Judicial, para que... Y ya puso un mensaje en su cuenta. Para que eso se descarte por completo. Diputado, muchas gracias. No, al contrario, usted no es muy amable. Gracias y suerte en lo que viene. Buenos días.